Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Modern Warfare 3, bienvenidos a una nueva moda con la G36C, pero tío, Peter, coño, que es una G36C, ¿qué me estás contando? Sí, no es una puta CR porque estoy cansado de ver gameplays con la CR, estoy cansado de ver pentamops con la CR, estoy cansado de ver pentagames con la K12, por eso quiero traer armas diferentes al canal, quiero traer armas que entretengan, y no es Ghost porque el Ghost me aburre, sinceramente, es un bonito juego que no tiene el factor viciante. Puede ser todo lo bueno que quieras, pero no me vicia ese juego, por lo cual estoy jugando al Warfare 3 porque es el juego que más me gusta ahora mismo de la saga Call of Duty, ya que el Black Ops 2 me revienta, es un juego muy bueno, pero me revienta, me indigna porque no me saco la puta nuclear y me indigna, entonces me enfado, y me gusta jugar al Warfare 3 que me entretene más. Así que bueno, una moda con la G36C en menos de 3 minutitos, bueno, está recortada, no me enchéis, tío, Peter, me cago en ti, me desuscribo porque sí, porque es menos de 3 minutos y dura 4, no sé qué. G36C en mano, Resistance, tengo una doble moda con la AK MK14, esta de semi-automático que le metes un disparo, así que si este vídeo llega a muchos likes, pues prometo y juro que voy a subir ese gameplay porque es muy bueno, y no entiendo por qué los vídeos de Warfare 3 pillan pocos likes, cualquier persona que esté viendo el vídeo le incito a que dé un puto like y diga que el Warfare 3 es un juego que mola, joder, es un juego que se merece darle likes porque vicia y porque mola verlo, a mí me gusta ver más Warfare 3 que lo que viene siendo, yo que sé, Call of Duty Ghost. Así que la verdad es que es un vídeo, como digo, bastante corto, hoy es lunes y bueno, la verdad es que me he tocado los cojones todo el puto fin de semana porque he acabado la segunda evaluación y lo más indignante de todo esto, incito a hacer una manifestación y es que no hay vacaciones hasta dentro de un mes, me cago en la puta, me cago en la puta, quien dio las malditas vacaciones en un mes en Semana Santa, ¿por qué Semana Santa llega un mes después y no puede llegar la segunda evaluación? ¿Por qué? Bueno, pues el por qué es que nos vamos a tener que joder todos los españoles y los latinos, no sé si irá igual, hasta dentro de un mes que empiecen las vacaciones, ¿no? Y luego nos van a poner examen los profesores porque son muy hijos de puta, pero son cosas que pasan, son cosas que molan, ¿no? Porque yo tengo una profesora personalmente que nos pone un examen cada día y tiene 150 alumnos y yo me pregunto, ¿cómo coño se pasa? Esta tía corrigiendo, ¿qué hace esta tía? Porque nos pone un puto examen cada día y los trae corregidos al siguiente día, no sé, es la típica profesora que se pasa cuatro horas corrigiendo y le gusta corregir, pero bueno, el oficio es lo que te tienes que hacer, tu oficio es lo que tienes que hacer y lo que tienes que hacer toda la vida, por lo cual te tiene que gustar y si a ella le gusta corregir, bienvenido sea. Un saludo a todos, aquí tenéis la moda, y hasta la próxima, chao. ¡Gracias!